Este miércoles se llevó a cabo el Foro Capital Prospera con el objetivo de crear un Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024, con este primer foro de consulta ciudadana al cual acudieron representantes de diferentes sectores de la sociedad. Hace dos cosas que para mí son fundamentales. Que los procesos de planeación sean una actividad sustantiva del quehacer de las políticas públicas de los gobiernos subnacionales. Me refiero a gobiernos subnacionales, a estados y municipios. El papel de la planeación es fundamental para que podamos priorizar obras, acciones y sobre todo programas que incidan en mejorar el bienestar de las familias. Y la planeación justamente nos ayuda a priorizar para que estas obras sean las que tengan el mayor alcance. en términos de impacto poblacional y de disminución de pobreza. Jorge Miranda, alcalde capitalino, destacó la importancia de estos foros, que sentarán un precedente para la creación del Plan de Desarrollo Municipal, el cual tendrá que estar regido bajo los principios de igualdad y equidad de género, al cual han denominado la Carta de Navegación, pues servirá para impulso de las acciones en favor de los capitalinos. Por ello, la importancia de la participación ciudadana. Yo le he pedido respetuosamente a Manuel Gómez, hagamos este esfuerzo de la mano de nuestra máxima Casa de Estudios, que tiene prácticamente todos los elementos que nos permitan una definición justa y adecuada de nuestro Plan Municipal de Desarrollo, de nuestra Carta de Navegación para los próximos tres años. Hay que recordar que los gobiernos municipales en su periodo de tres años se van en un suspiro. Es por eso que tenemos que tener procesos de planeación ajustados y que todas las obras y acciones precisamente deriven de los procesos de planeación y no como se hacía en el pasado reciente, cuando había muchos recursos que prácticamente el ejercicio del gasto público era inercial. Cabe destacar que se recibieron 25 propuestas formales, las cuales abarcaron temas referentes al campo, la educación, la lectura, la mejora de las bibliotecas, el arte y la cultura, así como el desarrollo económico. Yo estoy seguro que este esfuerzo que hoy estamos realizando a través de estos foros que hoy iniciamos con el de Capital Próspera serán un éxito. Yo observo una copiosa participación de gente de la comunidad, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, de las comunidades, de nuestras diferentes colonias y barrios, y estoy seguro que este esfuerzo se verá materializado en un Plan Municipal de Desarrollo, que aún en la astringencia económica, en la limitación de los recursos, atienda las necesidades más apremiantes de nuestra comunidad. Agradezco muchísimo la atención y deseo que este foro y los que vengan sean por el bien de la capital, sean por el bien de Zacatecas. Con imágenes de Quentin Carrillo, informo para Terizac, Pablo Oliva.